Si no, mi hijo, mi hijo, por favor, auxilio, ayúdame, por favor. Yo soy Mr. Bonding hablando claramente nuevamente Explicando la realidad para que los ghetto yuden De los barrios no se metan en problemas Que Dios los ama y si tienes algún temor no le temas Ay Dios mío como se destruye la humanidad Soy la culpa de la vanidad Mis ojos cansados debería llorar Mi corazón a punto de caer y explotar Muchas madres y padres sufren por sus niños y niñas Que deambulan en las calles, muchos viven en celdas La depresión se apodera con mucha crueldad Esta canción es real para formar conciencia en mi nación Recuerda eso, lo dijo el altísimo Ama tu prójimo como te amas a ti mismo Me levanto en las mañanas y escucho llanto de mi vecina Que llora por su hijo pues lo han matado Le he preguntado por qué ha sido Ella dice que una deuda de droga no ha pagado Que esto que está pasando Solo pido por mis hermanos que Dios lo tenga en la paz Caminando por las calles de mi barrio Se escucha que ha sido escenario de un mercenario De un guay que jugaba de que era alianza Y de que nadie lo tocaría Le colmó la paciencia a un guay del barrio Que soñaba solo en bailes de danza y demencia Era su objetivo lo que andaba en su mente Se inicia el operativo como a las dos de la mañana Ya cayó mi otro freno en las manos de Babilán Sé que llora noche y día muy triste Por lo que vivía en la calle todavía Pues a nadie le cocina no le llevan su almuerzo Como se lo prepararía con cariño su madre Que es lo que sucede Dios mío Tú eres el padre de este mundo Enséñale a mis hermanos y hermanas a vivir en paz Ya no quiero más de vencia ni explosión Los hijos como el gas que aumenta en noche y día Pero los residentes se ríen Pues no es con ellos Lo que sucede no es un familiar de ellos Los ven celebrando con artimania y champaña Se creen los más bellos Carros de último lujo Pero se olvidan de mis colpitas Yo iré los que me llevan Yo, yo soy Miss Abunde representando los barrios Los guetos, los barrios del sur Anytime Miss Abunde representando agarrado la mano el maestro Yo, representando DJ Chiqui Paul, DJ Chino DJ Arturo, DJ Red Yo no, no, screw records Ay Dios mío, como se destruye la humanidad, soy la culpa de la vanidad Ay Dios mío, como se destruye la humanidad, soy la culpa de la vanidad Yo soy un rapero que no tiene bomber, tampoco un lexus, pero en el corazón tengo un gran Jesús El que murió en la cruz, el que nos llevará algún día a ver la luz Respect, Billy Bye Gracias por ver el video